Con la asistencia de 13 de 14 de regidores que integran el Cabildo de Arandas, la mañana del miércoles 29 de abril se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Ayuntamiento del Mes. El regidor Juan Leonardo Hernández envió un comunicado para disculpar su ausencia en esta sesión. Dentro de los temas abordados en la misma, se dio conocimiento a los municipios de varios oficios enviados de la Dirección de Procesos Legislativos, donde Marco Antonio Daza Mercado, secretario general del Congreso del Estado, exhorta al municipio para que en la medida de lo posible se busque impulsar y acatar el cumplimiento de la norma ambiental estatal presentada en el año 2008, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos en el Estado. De igual manera, se hizo del conocimiento de un segundo exhorto en el que el mismo funcionario del Congreso le pide al Ayuntamiento se abstenga de realizar basificaciones masivas al término de su gestión. Y un tercer comunicado también, para pedirle a quienes representan la administración del municipio, se encarguen de realizar las revisiones necesarias sobre las condiciones en las que prestan el servicio las empresas distribuidoras de gas, sea el EPE o Butano, así como el estado físico de sus unidades y de sus instalaciones. En esta sesión también fueron presentadas algunas iniciativas para cambio de uso de suelos y otros temas que serán abordados en una segunda entrega.